Denuncian a Dina Boluarte, Pedro Castillo y Vladimir Cerón por lavado de activos y organización criminal. Ricardo Barzola Caruancho es funcionario del gobierno regional de Junín, es el autor de la iniciativa contra la presidenta de la república y el líder de Perú Libre y el exmandatario por el manejo irregular de la campaña electoral del 2021. Hace dos años la presidenta de la república Dina Boluarte y el exmandatario Pedro Castillo y Vladimir Cerón, líder del partido de Perú Libre, conforman el trío de búsqueda de llegar al palacio de gobierno. Este objetivo lo consiguieron a la aposta contra todo pronóstico, pero esto también trajo un costo que significó que se investigue cómo solventaron los gastos de la campaña electoral porque era conocido que no tenían muchos recursos económicos a comparación de otras agrupaciones. Según el diario de la república Ricardo Barzola Caruancho presentó una denuncia penal contra Boluarte, Castillo y Cerón por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal ante el ministerio público. En el escrito además incluye a los congresistas Guido Bellido, Guadel Mancerón y Silvana Robles, así como a 15 exfuncionarios y servidores de la gestión de Fernando Orihuela en el gobierno regional de Junín. Barzola sostiene en su acusación que la gerencia de infraestructura y subgerencia de supervisión y liquidación de obras del gobierno de Junín fueron usadas para captar fondos a favor de la campaña de Perú Libre en el 2021. Como elemento de la organización criminal, su modus operandi fue tener doble planilla y trabajadores fantasma, señaló. En esa línea también el denunciante agrega también que hubo compras sobrevaloradas, contrataciones por cuatro millones de soles, presuntos pagos dobles y una aparente planilla fantasma de obreros en obras. Además, Barzola menciona que existió una supuesta sobrevaloración de la compra de mascarillas durante la pandemia en el gobierno regional de Junín. En la trama de corrupción se dio con que las empresas ganadoras de las licitaciones falsificaron proformas que no resultaron alertadas por la oficina de abastecimiento y servicios auxiliares. El denunciante acota que el interior del gobierno de Junín también se solicitó una cuota de 100 hasta los 1.500 soles a los funcionarios para que sean destinados a las actividades proselísticas de la plancha presidencial de Perú Libre que postulaba a Castillo y a Boluarte. El miércoles pasado se informó que la primera fiscalía supra-provincial especializada en delitos de lavado de activo amplió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el ex asesor Enrichi Mabucuro y el ex mandatario Pedro Castillo, por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activo y organización criminal. La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del Perú Libre en el 2021 y detalló la fiscalía a través de un hilo de Twitter. Hasta esa fecha Boluarte, Simabucuro y Castillo venían siendo investigados solo por dos presuntos delitos que son lavado de activo y organización criminal. De acuerdo a una disposición fiscal de fecha 19 de enero del 2023, se sospecha que Boluarte realizó una serie de operaciones sospechosas para recaudar dinero de procedencia ilícita y financiar de forma indebida su campaña política con Perú Libre, en la que Castillo iba como aspirante a presidente de la República. La situación legal de la mandataria se complicó luego que su ex asistente Marixa Sánchez revelara que Simabucuro, investigado por presuntamente ser un ex asesor en la sombra de Castillo y otros empresarios dieron aportes de dinero no declarados a favor de la campaña de los Perú Librista del 2021. Rafael Vela, también fiscal y coordinador de la Fiscalía por lavado de activo, apoyó la decisión del fiscal Richard Rojas de ampliar los cargos por los que se investiga a la presidenta Boluarte, el ex mandatario Castillo y a Simabucuro. Esto es todo por hoy, recuerda suscribirte, compartir y darle like. Hasta la próxima.